Hecho en México, compa y te va Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va 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 Hecho en México, te va El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila También soy bravo como el licor El día que nací se murió de estrella El día que nací se murió de estrella